qué tal amigos de rancho gonzález bueno nos seguimos aquí les voy a decir que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a vacunar contra bovaco 8 aquí está la vacuna tenemos los geles anticongelantes para cuidar mucho la cadena de frío después tenemos aquí el sidectin el bigantol el catófos cada aquí cada cada una aguja central su pivote central para sacarle con su jeringa de cuadro con su jeringa de cada quien pero no la contaminamos esto se queda arriba y le ponemos una aguja por cada vaca manejo sacaba vaca que vamos a manejar su aguja correspondiente y éstas se quedan aquí en las botellas también tenemos siempre que nosotros ponemos un antibiótico una vacuna o que hacemos algún manejo siempre tenemos el histafín la dexametasona y el sulfato de atropina porque algunos animales les da un shock anafiláctico y con esto les salvas la vida a las vacas preñadas no se les pone de exametasona solamente se le pone el sulfato de atropina que son 5 ml y 10 de istafín y para las que no están preñadas todas estas todas estas le salvan la vida cuando las vacas tienen alguna reacción algún antibiótico o les da un shock anafiláctico porque son alérgicas o no se les pasa algo empiezan a tener la respiración muy agitada empiezan a tener problemas de se empiezan a tambalear entonces inmediatamente nosotros utilizamos el sulfato de atropina que son 5 ml la dexa y el histafín que son 10 y 10 todo esto se lo ponemos siempre y cuando las vacas no estén preñadas algunas razas algunas vacas son alérgicas a los antibióticos y nosotros no nos permitimos manejar una vaca administrarle algún antibiótico sin tener esto de cajón aquí en la mesa porque le salvamos la vida inmediatamente aquí está el si el si de que tiene esta vez vamos a poner el si de cintín y cantopoz el si de cintín es un ml por cada 50 kilos subcutáneo el vengantol son 5 ml por vaca adulta y el cantofos son de 10 a 15 ml por vaca adulta aquí ponemos nuestras nuestras jeringas perdón nuestras agujas que ya vamos ocupando y bueno está la libreta para ir anotando absolutamente todo nuestra bolsa de basura y hacerlo lo más lo más correcto posible les mando saludos y empezamos con estas chicas a trabajarlas hay que pesarlas para este ponerles el desparasitante que es sobre el peso verdad entonces pues aquí andamos nosotros ponemos esta vacuna dos veces al año normalmente la ponemos en noviembre y mayo antes de que entren en las lluvias antes de que entre la sequía este y ponemos para síndromes respiratorios para síndromes respiratorios ya las las pusimos este entonces pues ahorita les toca les toca este manejo contra los clostridiasis y como les dije ponemos bovaca 8 que trae para las principales pasas clostridiasis y por ahí trae para una pasterela les mando saludos esperando que todo esté bien